Y ahora, viene a este regolazo para el dinero, amor de chiquillos, para amanecer los 20 cumpleaños Las delicios Salud chiquillos ¡Sí! Amor de chiquillos Este es el éxito, lo he llamado A bailar, a bailar Ese amor Para Maricela Feliz 1, 3, 4 Salud chiquillos Salud chiquillos Eso Y amigos de Chela Chela, Romina Chela, David Chela, Miguel, vamos Salud chiquillos ¿Cuándo está? Ok Salud chiquillos Salud chiquillos ¡Sí! 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 Salud chiquillos Salud chiquillos Salud chiquillos Salud chiquillos ¿Dónde está mi amor que se miras por mí cuando nacía? ¿Dónde está esa pasión que se miraba morosa que entonces se miraba el estruco de mi vida? Ahora lloras porque no has podido ser feliz Mi amor, no me olvidarás Aunque no me olvidaré de tus besos, de tu sonrisa, de nuestro amor De tus besos, de tu sonrisa, de nuestro amor Y ahora ¿Dónde están las solteras? ¡Soy soltera y hago lo que quiero! ¡Soy soltera y hago lo que quiero! Y ahora, me lo puedo oír, ¿no? ¡Feliz cumpleaños, Maniciado! ¡Maniciado, hoy se vele como se ve! ¡La noche sonrisa, la noche sonrisa, la noche sonrisa! ¡Qué bonitos, el síndrome, la noche sonrisa, la noche sonrisa, la noche sonrisa, la noche sonrisa ¡No sé por qué primero, yo no lo amaba! ¡Hace pasar un tiempo, no me olvido! ¡Hace pasar un tiempo, no me olvidaré de tus besos, de tu sonrisa, la noche 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 sonrisa, la me di cuenta, estoy en amor, en este amor. ¡Oye! ¡Seránica Rivera! ¡Si hay! ¡Si hay! ¡Oye, Trabajas! ¡Papete! ¡Seguro! No sé cómo comprender, cuánto ganar, ya que el pasado el tiempo me ha vivido. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Amor, me pido a qué vuelvas, me pido en tu esencia, me quiero morir. Amor, no me necesitas, nunca me di cuenta, y esperamos y esperamos eso hay a ver pero todo bonito todo bonito ah y ahora y yo se que te gusta yo se que te encanta toque a la santa hueve a ser de Cristo hueve a ser de Cristo hueve a ser de Cristo patinamos señoras y señores aquí está el chérenme de mano para todos los amigos salud salud y demostrando el talento musical todo el terreno y a través del sur siempre demostrando Richard porque lo demás se me cuenta muy bien no tiene sabor no tiene sabor no tiene sabor rico rico sabroso chachi mucho estoy pensando en ti amor perdóname es aquel día en que peleamos tú y yo que me ha pasado la noche es tomando que me llamo de la santa que recorre en mi corazón hasta llegar al corazón regresa mi amor regresa mi amor que sin ti nada soy regresa mi amor que en mi rato estoy regresa mi amor que sin ti nada soy regresa mi amor es el corazón como perdón regresa mi amor Ya que estoy en el mismo lugar En el mismo sí Oiga que buena Y así le cantamos a la vida Así le cantamos al amor Transmitiendo sentimiento Transmitiendo alegría Gracias a la azul ¡Vaya sabroso! ¡Para que chorreos! ¡Y ahora! ¡Cuk y sabor! ¡Cuk,uk! ¡Cuk y sabor! ¡Cuk,uk! ¡Cuk y sabor! ¡Rigo, rico! ¡Cuk,uk! ¡Sabroso! ¡Y ahora! ¡Pucho! Están pensando en mí Amor, perdóname Esa necesidad Que te amamos, Señor Pasó El alma es tomando De la excepción De recorrer y de las Hasta allá, corazón Fuerza de amor Fuerza de amor Que sin ti nada soy Fuerza de amor Yo sin el alto estoy Fuerza de amor Que sin ti nada soy Fuerza de amor Que sin ti nada soy Que sin ti nada soy Fuerza de amor Que sin ti nada soy Fuerza de amor Fuerza de amor Fuerza de amor Que sin ti nada soy Fuerza de amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!